Y ayer se entregó el décimo trofeo de la temporada, la mejor corrida en la provincia de Ciudad Real y por lo tanto Almodóvar del Campo fue la vencedora, nuestro compañero Roberto García Minguillán entrevista al ganadero Victoriano Martín. Pues tenemos el placer y el honor de estar con don Victorino Martín, sin duda el ganador de Bravo más importante de todos los tiempos en el exterior del toreo y hoy además reconocido por el ilustre Colegio Veterinario de Ciudad Real. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, hombre, hacemos nuestro trabajo como mejor podemos y bueno, tampoco estamos muy contentos de este premio, estamos encantados, primero porque si alguien sabe de animales y de toros son los veterinarios y segundo porque nosotros en casa somos dos veterinarios, aparte de mí, mi hija también es veterinaria y por eso este premio nos sabe fenomenal, estamos encantados. Además Almodóvar del Campo le rindió un bonito homenaje a la familia Victorino Martín al descubrir una placa y además tener el honor también de tirar ese cohete, el último de las fiestas y bueno, ¿cómo viviste ese día? Bueno, con mucha emoción, piensa que se cumplían 50 años de que mi padre le dio por primera vez a su nombre en nuestra ganadería y además lo que me gustó mucho fue con qué pasión y con qué verdad, con qué sinceridad y con qué autenticidad vive la gente de Almodóvar el mundo del toro. Y bueno, la verdad es que la corrida encima embistió, los toleros estuvieron bien y bueno, consecuencia de aquella tarde es este premio y estamos encantados. Y que es el primero de muchos premios, se imagina también. Pues sí, no, no es el primero, gracias a Dios este año ha sido un año muy laureado, hemos recogido premios en muchas partes de España, Francia, hasta, fíjate, nos han premiado hasta en Italia, ¿no? Entonces, ha sido, ha sido, pues es un año muy prolífico en premios y por supuesto la guinda ha sido el premio nacional de Tauromaquia que, bueno, pues que eso no se da todos los días. Bueno, ¿cómo fue esa corrida de Victorino Almodóvar? Bueno, una corrida muy completa, yo puedo decir que embistieron los toros, una corrida bien presentada, quizás por encima, ligeramente por encima de lo que es una plaza de tercera y luego, bueno, pues ya digo que fue una corrida que dio muy buen juego y en la que los toleros pudieron lucirse, estar muy bien y la gente disfrutar. Imagino que deseando también de volver aquí a la provincia de Ciudad Real y de hecho ya hemos dado hoy una primicia que es que lidiaremos una corrida de Victorino Martín en la feria de Ciudad Real Capital y me siento también, pues, orgulloso también de lidiar aquí en Ciudad Real y con mucha ilusión. Pues sí, hombre, yo creo que en toda la vida, en todos en la vida queremos superarnos y queremos ir quemando etapas, ¿no? La verdad es que en la provincia de Ciudad Real hemos lidiado dos veces, en Daimiel y el año pasado en Almodóvar y lidiar en la capital, pues, nos llena de ilusión y de orgullo, ¿no? Que duda cabe que no hay dos sin tres y esa tercera vez va a ser la plaza de la capital de provincia donde tenemos mucha ilusión de poder lidiar y, bueno, y esperemos que salga también como salió la de Daimiel. ¿Cómo será esa corrida? Bueno, la corrida muy pareja, es una corrida que nos gusta mucho, es una corrida muy entipada y, bueno, y luego ya, como va a ser, pues, ya se dice que los toros son melones sin calar, ¿no? Pero nosotros venimos con toda la ilusión del mundo. Pero aprovechamos también para preguntarte, bueno, ¿cómo está tu padre? Bueno, mi padre acaba de cumplir 88 años, el pasado 6 de marzo cumple 88 años. Está muy bien para su edad, está feliz, con calidad de vida, con salud, no tiene, gracias a Dios, ningún impedimento físico, pero los que le hemos conocido de toda la vida, pues, vemos que se va apagando poco a poco. Es muy triste ver envejecer a un padre, pero más triste es no disfrutarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues, hay que dar gracias, pero, bueno, sabiendo que ya tiene muchos años y que la vida no, pues, pasa para todos, ¿no? Pero, por supuesto, está en buenas manos la ganadería porque también está Pilar, su hija, que también va a coger las riendas de la ganadería y ya está de choco en ello y está el futuro garantizado. Sí, como he dicho, mi hija Pilar es veterinario también, es veterinaria y, bueno, y tiene mucha afición, la gusta mucho, ya colabora conmigo en las labores de trabajo de la finca y todo esto. Y, bueno, y esperemos que la vida, pues, nos siga sonriendo como hasta ahora y que la ganadería pueda seguir teniendo el mismo desenvolvimiento que ha tenido hasta ahora. Bueno, pues, también, Victorino, deseando de verle próximamente y, por qué no, el año que viene, también recogiendo este premio en el Instituto de Juegos de Veterinarios aquí en Ciudad Real gracias a esa corredad que se vivirá aquí en la capital. Bueno, pues, ojalá, ojalá que repitamos, nos encantaría volver a repetir aquí por lo que he dicho, porque si alguien sabe de toros, son los veterinarios. Gracias. Gracias.